Estamos en Xavi, Jujuy, una iglesia con 341 años de historia. Vamos a descubrirla. Bueno, la iglesia data de 1690, que lo tenemos en este arco donde dice una pequeña frase en latín, y al final dice 1690, que sería el año que se ha fundado la iglesia. Contamos con tres altares, con un púlpito y con un coro que tenemos en esta parte de acá atrás. Todo esto está tallado en madera. Esta madera tallada viene de la escuelita de Bellas Artes de Cusco, Perú, que en aquellos tiempos lo han tallado los incas. ¿Por qué los incas? Porque ellos eran esclavos de los españoles. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos viendo pertenecía a un español que era el marqués de Llave. Todo lo que brilla es oro. El oro extraído del cerro rico de Potosí, que sería Bolivia. En este caso lo podemos llamar el chapado o laminado en oro. Y como podrán ver, está todo intacto. Por el momento no tenemos ninguna restauración. Está tal cual de aquel tiempo. A lo mismo que tenemos en este costado, los cuatro cuadros negros, que también son las primeras pinturas juzguinas, también pintadas por los incas, y en la misma escuela de Cusco, Perú. Si no, creo que los cuadros se encuentran así, porque en el día de hoy está un poco tan restaurado, que está originado en 1690. Están pintados sobre el bianzo, que sería tela y con oro. Después, en este costado, se encuentra la Capilla de las Ánimas. Esta parte, en el cual se llama así, porque en aquellos tiempos, los marqueses le usaban solamente para contraer matrimonio, o bien pasar misa a las almas del cuerpo presente. Esas dos funciones cumplía esta Capilla. Hoy en día, solamente le usamos para trasladarle el Santísimo Pueblo Santo. Después, no se lo utiliza más, misas hay, pero vez en cuando, y todas las misas que tenemos, si lo hacen también, hasta el mayor. La construcción de la iglesia es de adobe, de barrio y pata, aproximadamente de un metro, metro y veinte, y en algunas partes, noventa centímetros de ancho. Las ventanas que tenemos son de piedra onyx, aproximadamente de cuatro o cinco centímetros de grosor. La única parte que está restaurada de la iglesia, es la parte del techo, nada más de cuesta, todo original de aquel tiempo. La parte del techo, nada más de cuesta. Sí, solo eso. La parte del techo, nada más de cuesta. Gracias. 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 Gracias.